¿Qué es el gobierno de la sociedad? La falta de infraestructura del gobierno para una tensión de adicciones es uno de los principales factores por los que señalan se debe dar apoyo para que los centros de rehabilitación sigan ofreciendo sus servicios en lugar de criminalizarlos. Las autoridades nos vienen a recomendar que estemos dados de alta en desarrollo urbano, esto es tener el uso de suelo, el cual conlleva también a tener los permisos de protección civil en sí nada más, porque lo de salubridad, lo de cofepris, pues son otras áreas que aún así que vinieron con ellos, son otras áreas que se manejan, ¿verdad? Y que son los que realmente a nosotros nos piden esta regularización. Luego de que los Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío Crew se manifestaran en protesta por la clausura de varios centros, más representantes manifestaron su inconformidad por la situación. Uno de ellos fue Guerreros del Oasis, en el que se atiende aproximadamente a 70 personas que tienen algún tipo de adicción y a principios de agosto fueron clausurados. Que cuando una persona anda en estado, en mal estado, lo que busca la familia es salvarla, y es por eso que nos piden el auxilio, para ir por ellos. Nosotros tenemos protocolo para ir por ellos, desde el protocolo COVID hasta el protocolo de seguridad para ir con ellos. ¿En qué sentido? Vamos cuando están dormidos, nunca vamos a ir a una casa de pánico, o cuando están despiertos, que vayan a provocar una agresión, tanto a los muchachos como a las personas. De inmediato, pues, se toman a los muchachos y se traen sentados sin agresiones, sin golpes, sin nada. Aquí también nosotros te podrás entrevistar a todos los que quieras, a ver si se les ha tocado un pelo en ese sentido de las agresiones. Pero bien, esta situación que se está generando el gobierno no ha tenido la capacidad. Y yo le pido al gobierno que si en realidad quiere ayudar a la gente, a la ciudadanía, que se ponga las pilas, que no abra uno o dos o tres centritos de rehabilitación, con una capacidad de 100, si estamos hablando que ahorita tenemos un promedio de 5 mil internos en León, ¿cuántos centros tiene que abrir? Estas clausuras se realizaron sin notificación previa, solamente llegaron con la colocación del sello. Esto generó que las personas no se quieran atender en el lugar. La razón, en la mayoría de los casos, es por no contar con el permiso de uso de suelo. Este centro tiene otro plantel donde atienden a niños y jóvenes menores de 18 años, con capacidad de atención de hasta 20 personas y también fue clausurado. Yo te puedo manifestar esto, que si nosotros cerráramos todos los centros en León, hablamos de un promedio de unos 5 mil usuarios, de los cuales mínimo el 50% ha cometido uno, dos o más delitos leves, si tú quieres. Nosotros los tenemos aquí sin una orden de aprehensión, sin una orden de nada, en base a su propia recuperación. La estrategia del gobierno no existe, pero en conjunto aseguran que se debería buscar una conciliación con los centros de rehabilitación. Esto a falta de infraestructura para atender casos de adicciones, como el cristal, principal droga de consumo en la entidad. Porque hasta después de estos casos se viene un hostigamiento a todos los grupos, a todos parejos, vámonos. No sé, yo quiero imaginarme que el gobierno lo que buscaba era encontrar aquí delincuentes, armas, cosas robadas, miles de cosas. Le falló, no tenemos eso. Nosotros somos gente de bien, para ayudar a gente para hacer el bien. No estamos cometiendo delito, ni mucho menos estamos protegiendo delincuentes. Los centros de rehabilitación, de manera directa, abonan a prevenir la delincuencia, sacando a los jóvenes de las calles y así evitar que cometan algún delito para obtener algún tipo de droga. Te hablo, por ejemplo, nos piden la escritura del lugar, nos piden si tenemos un contrato de arrendamiento, nos piden si tenemos, o sea, una serie de requisitos. Muchos los podemos lograr. Otros, ahorita, con todas las dependencias que están cerradas, llámese, por ejemplo, desarrollo urbano. Si yo no tengo la copia, ¿cómo voy a solicitar para entrar a desarrollo urbano? Si está cerrado. Ahora decimos hostigamiento, ¿por qué? Porque debieron habernos, primero, notificado. Tienes esta notificación, te doy tanto tiempo para que lo arregles. No lo arreglas, vengo y te sello. No lo arreglas, vengo y te clausuro definitivamente. Pero ellos llegaron con la espada de sandáinada. Llegaron a clausurar así, tajante, tajante, sin nada. Ahora, nosotros cerrábamos las puertas de todos los centros de rehabilitación. ¿Cuántos delitos o el impacto social que tendría León con todos los muchachos afuera? ¿Por qué? Porque desgraciadamente el tipo de droga que se está usando ahorita, que es el cristal, es altamente adictivo. Y lo buscan, y lo buscan, y lo buscan. O sea, hablamos de que una persona puede consumirte hasta 300, 400 pesos en un solo día de puro cristal. ¡Gracias!